Y continuamos hablándoles de Irán que ha acordado continuar con el diálogo diplomático con Alemania, con Francia y con el Reino Unido en una reunión celebrada hoy en Ginebra para discutir el programa nuclear iraní y el papel de Teherán en los conflictos en Oriente Próximo y en Ucrania. Dicen desde Irán que han analizado y han evaluado los recientes acontecimientos bilaterales, regionales e internacionales, en particular las cuestiones nucleares y el levantamiento de sanciones, según ha dicho en X el viceministro de Exteriores iraní tras el encuentro. El diplomático ha afirmado que la preferencia de Irán es el camino del diálogo y el compromiso. Dice que se ha acordado en Ginebra continuar con el diálogo diplomático en un futuro próximo. El representante del gobierno iraní ha representado a su país en el encuentro junto al también viceministro de Asuntos Exteriores de Irán.